Comencé jugando en Huracán Buceo, desde muy chica, era todo amateur, me llevó mi papá Un día que escuchó en la radio, que citaban jugadoras y a mí me gustaba jugar al fútbol, me llevó, jugué, tuve un par de años jugando en Huracán Buceo Ahí conocí un montón de muchachas y bueno, se fue como que ahí fui conociendo el fútbol, no sabía que existía No se podía jugar al fútbol porque eran personas machonas, yo personalmente tuve el apoyo siempre de mis papás Porque mi mamá luchó tanto conmigo, de que sos una machona, que no juegues al fútbol, incluso un día me agarró mi que te gusta jugar al fútbol Me cortó el pelo bien cortito como mi hermano, y yo era menudita y cuando iba a jugar al fútbol me confundían con mi hermano Porque era un pollito era, entonces siempre me apoyaron y cuando salió lo que yo te digo de Huracán Buceo Mi papá me llevó, entonces siempre tuve, tuve rodeado de mis padres, siempre me apoyaron en eso Pero, iba a salir a la cancha y los varones siempre gritan cosas y andan a lavar los platos y andan a cocinar y todas esas cosas En el que estuve más fue en Cerro, fue el equipo donde comencé antes de ficharnos Hasta que llegó el día de que nos tuvimos, que nos fichamos Fue el 15 de agosto del 96 Y el día del fichaje, sí, como que me dio todo sorpresa Porque claro, no era algo que tampoco se difundió antes Y eso, cuando fuimos, como que claro, tantas mujeres juntas en la O, justamente como que era medio extraño O sea, medio como que lo chocaba, lo sorprendía Fui fichada por Cerro Si bien jugué un par de años en Cerro, después seguí jugando en Cerro Después, por X razones, se disolvió el equipo y ahí, pasé a jugar al Elche Rival, a Rampla Después de terminar de jugar en Rampla, que jugué creo que 4 o 5 temporadas en Rampla Terminé jugando en Huracán del Paso de la Arena Dije, supuestamente iba a... lo mío ya tenía 32 años, iba a dejar definitivamente Pero después que mi nene tuvo un año, cumplió el año, como que me motivó para volver a arrancar Y ahí fue cuando realmente comencé en Huracán del Paso de la Arena Jugué dos años más y decidí querer retirarme y jugar por última vez en Cerro Jugué dos años en Fútbol Sala por la AU, en La Luz No era algo que me gustaba Y ahora lo que hago es jugar campeonatos Jugué 5, juntamos gente Ahora, por ejemplo, somos un grupo de jugadoras ex Cerro Que nos juntamos para jugar campeonatos Y estamos ahí, jugando Tengo ya 45 años y el fútbol es lo que me gusta He visto que ha cambiado montones De que no es lo mismo de cuando nosotros jugábamos En la selección, cuando nos citaron a la selección Se formó una preselección, después quedó el seleccionado Viajamos al primer sudamericano en el año 98, fue la primera selección Fuimos con ropa de varones, teníamos que hacerle pinzas a los pantalones y a los shorts Y los teníamos que arrollar De todas esas cosas que te quedan Obviamente que fue el principio Y yo me alegro montones, por ejemplo, de ver ahora a las juveniles Me alegra montones porque, digo, el fútbol femenino O sea, tienen que apoyar Lo que veo es que hay pocos equipos igual Pero veo que van encaminados Las cosas van bien encaminadas ¿Cómo definirlo? No sé, porque es algo que se lleva O sea, es algo que se siente adentro Es algo que puede más que yo Yo tengo 45 años, voy a cumplir 46 Y no dejo las canchas Yo mientras tenga piernas y pueda parar, me pueda correr Voy a seguir jugando Porque se lleva adentro